Y hablemos de gestos y de un gesto que falta o un gesto que se espera, Fer. Sí, el gesto que falta es el gesto del presidente y de Alberto Fernández. No, de dar una señal de calma. Una señal de calma primero a la sociedad, que votó el domingo, que en un gran porcentaje, 47%, votó a favor de la oferta más atractiva en cuanto a la oposición en términos electorales y otros que también votaron a otras ofertas y que complementan dos tercios del electorado argentino. Bueno, primero una respuesta a todos los votantes del domingo y una respuesta a los mercados, al mundo financiero, que vemos que le está haciendo daño a la economía argentina y eso es lo que se espera. Tenemos en las últimas 24 horas las idas y vueltas. Primero Macri diciendo públicamente, lo llamé y llamé a todos los candidatos. Después Alberto diciendo también públicamente y a través de sus voceros, nunca nos llamó. Acá nunca hubo un llamado, acá no registramos nada. Bueno, Macri sigue diciendo y la gente de gobierno que hubo llamados. Pero bueno, ninguno de los dos acepta la versión esa. Lo que hay básicamente es a Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, haciendo ahora una gestión, sí, de fondo para tratar de obtener... Sí, una vez más. Frigerio ha sido a lo largo de estos cuatro años quizás el que más en el gobierno ha intentado ser el nexo con la oposición. Y en este caso lo que busca... Con los gobernadores. Con los gobernadores, con dirigentes del peronismo y en este caso con intendentes incluso. En este caso lo que se está buscando es un gesto. Necesariamente por ahí no es un encuentro. Por ahí es un diálogo, por ahí es algún tipo de expresión conjunta. Algo que lleve un poco de calma a todo el escenario político y sobre todo a la sociedad. Ahora, ¿qué opinión te merece esta declaración de la que recién hablábamos? Que tiene como algo de no quiero opinar porque no le quiero complicar el panorama. Casi algo de amenazante, ¿no? Y hay un poquito ahí de soberbia. Digamos, Alberto Fernández está en la situación del que acaba de ganar esta primera elección. Las PASO y el que acaba de tener una diferencia muy contundente. Pero me parece que Macri no ayudó ayer en la conferencia de prensa. O sea, no ayudó en términos públicos con el tono y con el planteo que hizo el presidente. Me parece que los dos tienen que bajar un cambio de estas posturas que venimos viendo en público y ponerse a tiro de lo que necesita el país en términos institucionales. El tema es que es estar en campaña igual. O sea, no voy a decir nada porque no le quiero embarrar la cancha. Pero va a tener que decir algo porque sigue en campaña y todavía en la elección... Y además eso es decir algo. También es una evaluación desde el lado de Alberto Fernández de... Bueno, en el medio de lo que falta para octubre, ¿cuánto hay que limitar las apariciones públicas? ¿Cuánto hay que limitar lo que se dice para mantener también ese porcentaje? Los dos están haciendo la misma especulación. Es decir, ¿cuánto de aparecer cerca de mi adversario me suma y me resta? Y la verdad es que lo que tienen que encontrar el presidente y lo que tienen que encontrar el candidato más votado el domingo pasado es una regla básica que deje a salvo la competencia. La competencia electoral en 10 semanas van a votar, van a ir a la elección general. Si Macri se junta con Alberto, con Fernández, en cierta manera, es decir, bueno, ganaste, bueno... Arrancó la transición. Arrancó la transición, arreglemos los términos. Y eso no lo va a ser. Por eso digo que no tiene que ser necesariamente un encuentro. Digo, puede ser una señal de ambos. Puede ser un comunicado. Puede ser... Digo, no sé, los políticos saben de eso, ¿no? No tenemos por qué resolverle nosotros el problema porque ellos... Pero los dos personajes... Bueno, el famoso consenso ahora cobra más importancia, ¿no? ¿Te acordás de esa idea del consenso que luego se diluyó? Totalmente. Y aparte acá lo que hay es 10 semanas por delante del país en esto que estamos, las primeras 72 horas. Pero hay un responsable que es el presidente de la Nación, que es Mauricio Macri. Entonces lo que dicen cerca de Alberto Fernández es, ¿por qué le vamos a llenar el camino? Lo que pasa es que es una delgada línea, ¿no? Porque hasta dónde después no se te va la situación de las manos, que en definitiva te vas a tener que hacer cargo vos si la elección se repite. Es que el peronista... Pero además de allanar o no el camino a Mauricio Macri, en el medio está la Argentina. Y se supone que si vos tenés una vocación de servicio público... Me parece una obviedad lo que estoy diciendo. Bueno, te aporto un dato, Carlos. ¿Vos creés que la Argentina está en una situación crítica? ¿Querés cooperar independientemente de las especulaciones? Una coqueración que están pidiendo... Bueno, perfecto, pero entonces hay que...